bueno pues acá estamos en un vídeo más mi esposa no está en la casa está se parecen lo que pasa que son primas igualitas ahora está la más chiquita sí bueno pues por acá andan las chicas vienen a cortar fruta y en serio y yo lo leí pero la verdad es que no pues a veces nosotros bromeamos y todo verdad pero es para que para estar en lo que pasa que yo he hecho una cosa lo que pasa que imagínense ahí en eeuu las personas se mantienen trabajando y llegar a encender su teléfono su pantalla y ver a unas patojas aburridas mejor apagar es bueno en mi criterio yo así sería yo a veces me pongo a ver otros canales y me divierto ahí viendo personas que hacen sus tonteras porque ya uno estresado el trabajo y llegar a ver cómo está como le gustaría las muchachas cómo le gustan aburridas o alegres para que si uno llegar estresado el trabajo y llegar a ver a alguien aburrido como que nada mejor me regreso un punto a nuestro favor entonces se llevan si no se ve una aburrida que se ha enojado si si eso es lo que bueno que si pero a veces a veces si hay hay motivos para que uno agarre por maría también verdad a veces que es la sangre a ver que le caen un mal uno así de todo a esto si es miren el zapatojo dice que yo le caí a Maldi y yo adoro miren aquí hay una casa miren lo que pasa en uno el otro tío ya trae a mi soñino primero me pasaban encima ponen un saludado ¿en serio? si 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 dara hacía un río como que no así que comporte así que comporte bueno vamos pues chicas a buscar fruta yo cargo sal ahí ¿quien quiere sal? cargasal si no, 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 no yo creo que todo el sal que cargo de encima yo creo que toda la del mar me he traído me llega me llega me llega me llega y ya se lo comió me llega él bien pila mira ¿estás oyendo? viene a la noche y mata a un pájaro y ya mira cabrón le veo entonces que le van a cortar manguitos si pero él no lo le van a cortar sí porque ustedes son muy locas y le van a botar todas las flores jajaja ay bueno pues por acá andamos el día de hoy nos venimos a cortar fruta con las chicas pero ahí se les antojaron los mangos tiernos y así decían por ahí en los comentarios es andrea solo piensan tener un bebé y yo jamás en un momento pero ahí está hablando de la altura va a caer vean por ahí a quién a quién se le gustaría tener una suplantación así en su terrenito primero dios así queremos poner en el terreno verdad andrea así queremos poner en el terreno verdad en serio bueno con la palabra en la boca mejor unas chicas voy a seguir hablando yo solito entonces y así como está aquí así queremos tener allá en el terrenito llenar de árboles si mira él tiene de banano hay de manzana rosa de manzana rosa de cacao ahorita vamos a mostrar por ahí donde nos vamos a llevar un racimo de banano a ver si ya está bueno tiene de caimito también caimito sabroso y el chico chicos ya están estudiando están por ahí los manguitos están los manguitos bueno ahí caieron más ay dios miren en la boca le cayó el pobre están buenos andrea buenísimos suficientes con eso así si con eso con eso muchachos así sí bueno siempre lo entienden no te gusta el chile como cuando te entretiene como cuando te entretiene hay que hacer un reto ahí comiendo bananos bananos digo yo mango es que yo pensando en los bananos yo por los bananos venía si ahorita los vamos a ir a buscar también hacemos un reto comiendo bananos bananos con chile con miel con miel así me como yo todo el racimo lo mejor que hay pues sí un reto comiendo mango con bastante chile cobanero sí sí claro no le gusta pano con leche bien el desayuno chapín como dicen que es mero delicado ahora que yo el gringo ya no sos vos que no te gustan ni los frijoles a mí sí me gustan por eso no almorzaste hoy a mí sí me gustan los frijoles más que estén recién cocidos con cebolla y tomate picado uff pare chas ganas ahí se hambre chicharrones comiendo yo comiendo usted ahorita yo vine a un mandario para que estén quemando y me vean ríos y me está preparando a un amigo para que no me avise hasta la patina viajar en el pueblo que lujo ya no tenían agua ya se iban a quemar jajaja mire andrea bueno por acá nuestro amigo hace unos años se cayó de un árbol dice en el hospital o sea también estábamos ver ese chiquito imagínese lo que es un milagro de dios andrea porque ahí nos está comentando que dice que a él le dijeron que iba a quedar en sierra gracias a dios mire no va a lo que más yo hiciera así que la cantina está parada mire con el guacalito ya van para allá y hace cuantos hace? hace 5 años hace? 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 después de la navidad ajá si ha terminado tenia que navidad que tenia todavía tenia hueso tierno que tierno le voy a tener no casi 5 años caídas las caídas son tremendas pero de que cortan madera ahí por el puente también se cayó de un árbol va? cuánto tiempo pasó ahí hospitalizado también? todavía arrancaían ciclo ajá no quedó bueno gracias a dios si que se le curó 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 stefany mira Andrea como tiene rojo si? esto estoy viendo yo pero eso pinta labios imagínate cuando ves a tu novio cómo va a quedar ahí todo manchado no es que no manchan es cuando uno come y uno se pone los labios aquí se mancha pero porque es que le queda manchado y no le va a quedar manchado este es que los maté vendría muy duro es que ustedes buscan de eso para no manchar al muchacho ajá ajá para no dejar rastro y eso tiene otras no los sospec hueladas son tremendas patojas jajaja bueno por ahí no vayan a perder el próximo vídeo donde voy a estar cortando los bananos en lo que las chicas terminan de disfrutar sus deliciosos mangos